un saludo cariñoso a mis titanes matemáticos soy el profesor bayardo blanco el día de hoy vamos a hacer dos ejercicios de progresiones geométricas la primera oscilación es de 8 pies a 1 es igual a 8 como el péndulo recorre 92 por ciento en cada oscilación entonces la razón es 0.92 para poder resolver el problema la clave está en que al momento de detenerse el péndulo la última oscilación es 0 entonces a n es igual a 0 vamos a utilizar otra fórmula de la sumatoria sustituimos sus valores dividimos y nos da 100 pies que es la distancia que recorre el péndulo al momento de detenerse como es una serie geométrica infinita bien podríamos utilizar directamente la fórmula y nos da el mismo resultado vamos a hacer otro ejercicio mis titanes como las bacterias aumentan con un factor de 1.2 es el valor de la razón n es igual a 7 y el valor inicial es 100 ponemos la fórmula adecuada como tenemos a 0 es igual a 100 si no tuviéramos el valor inicial utilizaríamos la fórmula de a 1 y a n se le sumaría a 1 con cualquiera de las dos fórmulas nos da el mismo resultado sustituimos sus valores y 7 menos 0 es igual a 7 elevamos 1.2 a la séptima y el resultado lo multiplicamos por 100 y nos da 358 bacterias gracias mis titanes por suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo